Buenos días chicos, los saluda Love Darnes y al día de hoy estamos grabando otro episodio más de nuestra maravillosa serie, cielos está bastante alto Estamos grabando otro episodio de nuestra maravillosa serie Doki Doki Exit Music Como podrán ver en el episodio anterior nos quedamos donde Natsuki y yo llegamos a un café al otro lado de la ciudad ¿Por qué? Porque Mónica quería hablar con nosotros, bueno conmigo, sobre Yuri Pero en esta ocasión tiene que ver con sus cortes, cosa que ella ya sabía pero está actuando de una forma en la que no Será por el bien de esta chica, vamos que nos detiene el día de hoy Ok, aquí fue donde nos quedamos, bien Nos sentamos en una mesa en el rincón más alejado en el café y esperamos Reviso mi teléfono mientras esperamos, vibra y abre la notificación Oh my god, lo siento mucho, llegaré como en 10 minutos, lo prometo Una vez más la forma en la que Mónica está actuando ha cambiado drásticamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Te lo digo cuando llegue Ok, no tardes mucho Estamos acá, sentados atrás, vamos a estar atentos ¿Estamos? Mierda, hora de decir la verdad Natsuki está conmigo Ah, verdad, me confundí, lol Bueno, los veo ahí, besos y abrazos No debería ser una sorpresa para mí que Mónica se haya abandonado con Natsuki Ah, ablandado, perdón Teniendo en cuenta que estamos juntos ahora Pero a pesar de eso, todavía lo es A pesar de las disculpas de Mónica, tanto yo como Natsuki dudamos en aceptar Después de mostrarnos la forma despiedad en que destruyó emocionalmente a Saoyeri y Yuri No, creo poder perdonarla de verdad, pero a pesar de su racionamiento Normalmente las personas no cambian o no pueden hacerlo Normalmente Es por eso que le estoy dando una oportunidad para cambiar Sin embargo, todo lo que puedo hacer ahora es ver lo que justificó una reunión tan urgente sobre Yuri y sus hábitos ¿Qué dijo? Intenta ver por encima de mi hombro para ver los mensajes Solo va a llegar tarde Ok Bueno, ¿cuánto tardará? Me encojo los hombros como que... Eh, quién sabe Ni idea Nada dijo por qué Oh, ahí estás Mónica llega sin aliento si se siente entre nosotros Ay, hola, Ariel Esto es Natsuki Hola Lo siento, llegué muy tarde No tenía tiempo de agarrar un abrigo Estaba ocupada hablando con Yuri en línea Dijo unas cosas que... Ah... Hay un corto silencio entre nosotros donde nadie sabe qué decir Bueno Diría que hablan por sí mismos Ya que voy a pedir las bebidas ¿Azriel, quieres algo? Ah... Mira la selección de bebidas que han escrito En un letrero que cuelga sobre el mostrador Haciendo mi lección Me doy cuenta que Natsuki está viendo también el letrero Mónica no se da cuenta Creo que pediré un café normal Oh, haz de Ariel Puedo pedir un... Lo siento, Natsuki No creo que tenga suficiente dinero para ti Le prometí a Ariel que le compraría una bebida En seco ¿Cuánto tienes, Natsuki? Eh... Manose... Natsuki manosea su billetera por un momento Como cinco... Tengo ni idea ¿Por qué no montamos nuestro dinero? De esa forma podemos comprar una bebida Y tal vez un pastel si alcanza ¿Suena bien? Natsuki sonríe por un momento antes de volver su atención a Mónica Sí, eso funcionaría Los tres nos acercamos a la caja registradora Hacemos nuestros pedidos y nos sentamos Vuelvo enseguida No empiecen sin mí Natsuki se va a hablar Mónica se inclina sin mí Voy a ser franca Hay algo muy mal con Yuri Sí Tengo que estar de acuerdo ¿Viste los cortes? Sí Un poco difícil de olvidar La reacción de Mónica a mi experiencia con el dueño de Natsuki fue de... Digo... Ah... De Yuri Fue de... Sorpresa Como si acabara de descubrir lo que sabía A pesar de que la expulsa en el primer lugar ¡Uy! El video todo soy yo No había grabado a las 6 de la mañana ¿Estás tratando de pretender que la pelea del club no pasó quizá por el bien de Natsuki? Bien No solo es eso Mira esto Le enseño la foto que Yuri me dio ¿Qué demonios? ¿Esa es Yuri? Wow ¿Estás seguro? ¿Al 100%? Sí ¿Cómo reaccionó a eso? Natsuki Mónica siente Bueno, en realidad ya lo vi antes que yo Estábamos en medio de una conversación y me envió eso sin motivo ni alguno Me acerco a los mensajes para probar mi punto Eso es extraño Sé que no le he respondido Quiero decir, ¿qué diablo se supone que tenía que decir? Bueno, eso explica mucho ¿A qué te refieres? Yuri también me envió fotos de sus cortes, Sarri Nada como eso, como a ti Pero es más o menos de lo que quería hablar En serio, necesitas hablar con ella Pero, esta es mi duda La que me respalda ¿Por qué tengo que hablar con ella yo personalmente? O sea, si monta muy mal y sus amigas tienen miedo, ¿pero yo por qué? Las usas que me dijo cuando estábamos hablando en línea fueron jodidas, Sarri Me dijo que debería... Bueno, ya puedes adivinar Mónica duda Desliza su teléfono por la mesa con el chat ¿No te interesa? Ah, maldita perra Estoy bien De hecho, deberías intentarlo una vez de vez en cuando Tal vez te quita el palo del culo No, esta mujer está enferma Acabé de hablar contigo Espera, Yuri, no pretendí ofenderte Le devuelvo el teléfono Sí, hablaré con ella Es que soy el teatro, chingada madre Aunque yo, ¿por qué específicamente? Bueno, ya tienes algo de razonamiento Te da mi punto de vista Oh, ¿no lo viste? Aquí Una vez más, me da su teléfono arrastrando el chat Oh, Dios Esas son mis Yuri pintó mis iniciales en su brazo No, mejor es la vida Me siento mareado Dios mío Ey, ¿estás bien? Sí, estoy bien, solo Eso ¿Entiendes por qué tienes que hablar con ella? Trago audiblemente Como el clásico trago de preocupación No Sí, entiendo Sugeriría mencionar que estás con Natsuki Tal vez le dé algo de sentido Una mierda lo hará A Riel, estoy preocupado por su bienestar Sé que sigue muy mal la última semana Una maldita perra como ella puso Pero no significa que no me preocupe por ella Estoy teniendo problemas para creer esto Aunque ella realmente se molestó en organizar esto solo para mostrarme Ni siquiera sé cuáles son las intenciones de Mónica Entiendo, intentaré dar lo mejor de mí Natsuki regresa a la mesa ¿Todo está bien? Más o menos, solo tengo que hablar con Yuri Le dijo a Mónica que se cortase Ya, pues Ok, eso es pasarse de la raya Lo siento, Mónica El barista nos llama al mostrador para nuestras bebidas y comida Tomo mi bebida y la de Natsuki Mientras que Mónica toma su propia bebida y el pastel Estoy segura de que no quiere escutarle sobre esa foto Lo entiendo, pero yo necesito saber Tu sueño Qué gusto se la traigo ¿Qué foto? ¿Sabes lo que le dijo Yuri a Mónica? Bueno, ella... Mónica, usa tu teléfono por un segundo Claro, le entrego el teléfono con la fotilla cargada Ella retroceda yendo Ya ¿Qué demonios? Un par de personas se giran por la conmoción pero continúan con sus actividades Es por eso que tengo que hablar con ella lo más rápido posible Para hacerle saber que estoy contigo y no planeo dejarte por nadie Natsuki toma un sorbo de su frappé de caramelo Entiendo, Azriel Pero si continúa voy a... No continuará Voy a lidiar con eso el lunes Nos sentamos y comemos nuestra comida en silencio Todavía no puedo creer esa foto Mi teléfono vibra Alerta, miro a Natsuki ¿Azriel? Mónica, vuelves a tu enseñanza a mí mientras saco mi teléfono Un mensaje de Yuri Puedo verte ¡A la madre! No, 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 no Típico mensaje aterrador medio psicópata de que una persona te diga Puedo verte Y tú estés como desesperado por la situación Y no sabes ni dónde carajos te está viendo Eso es aterrador No, 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 no Que te jodan, que te jodan Miro alrededor del café y veo Yuri cerca de la entrada con una novela en la mano Ella está cerca y finalmente los demás se dan cuenta Mónica se saluda incómodamente Gatsuko y la mira feroz Yuri toma asiento al lado de Mónica Buenas tardes a todos No esperaba verlos aquí Sí, sí, Yuri Mónica, quería disculparme por lo que dije antes Espero que podamos mantenerlo entre nosotros Mónica me lancó una mirada preocupada Que claro ¿Recibiste mi mensaje el otro día? Nunca me respondiste ¿Sabes qué? No, no lo recibí Mi teléfono no estaba funcionando ayer Natsuki parece que puede saltar y sobre la mesa deshacer a Yuri Supongo que es suerte que Yuri no le esté prestando atención Dejo mi mano en su rodilla señalándola que se mantenga tranquila Vuelvo enseguida, voy a ordenar mi bebida Azriel, ¿Quieres algo? Ah, no, no Yuri, estoy bien Ya tengo mi bebida Oh, oh, está bien Yuri deja sus cosas en la mesa y hace fila ¿Qué demonios fue eso, Azriel? Pensé que ibas a hacer esto No aquí, ni ahora Con usted, no con ustedes los dos aquí en un café lleno de gente ¿Y si no se lo toma bien? Bueno, ni siquiera tengo que decir Y si no Tú y yo sabemos bien que no lo hará Trataré con este lunes como dije Por ahora tenemos que actuar lo más normal posible Va para ti también, Mónica Pero... Se ve lo que estoy haciendo Creo Yuri se une una vez a la mesa Ah, Yuri se une a la mesa una vez más Habiendo pagado su bebida Entonces, ¿Qué compraste? Ah, decidí comprar algunas mezclas exclusivas Tete Es muy dulce Azriel, deberíamos venir aquí un día Tal vez si tuviéramos una reunión aquí en lugar de nosotros dos No, no Lo siento, no quería alzar la voz Bueno, tal vez Literalmente esta mujer nos acaba de invitar a salir Enfrente de nuestra chica Y ahora esta chica va a estar más furiosa de lo que ya estaba Y ahora dice Natsuki toma mi mano debajo de la mesa y la aprieta fuertemente Casi puedo sentir que me está rompiendo la mano Ahora vuelvo, tengo que usar el baño Sí, yo también Ambas me miran como si quisiera que la siguiera Vuelvo el seje de Yuri ¡Qué pinche bostezadera traigo! Yuri es ciente y abre su libro Los tres nos dirigimos a la entrada de los baños Azriel, no puedo soportar esto ¿Cómo estás tan relajado? Esto está hecho un desastre De todas formas, ¿cuál es el plan? Sí, ¿cuál es el plan? ¡Ey, ey! Una a la vez Natsuki, sé que es raro ¿Raro? Esto es una locura Cada vez que la miro solo puedo ver sus brazos Mónica siente aceptando Solo escúchame Mi plan es hablar con ella Así de simple Le diré que estoy contigo, Natsuki Y le mencionaré sus cortes Idealmente me dejará enrollar su manga Para ver qué tan mal está Con suerte podré hablar con ella Para que vaya con un profesional Sus sentimientos hacia mí Claramente le están haciendo mucho peor Y no quiero a otro amigo en el hospital Está bien, supongo Debería funcionar Pero... ¿Tienes alguna mejor idea? Realmente no Mónica corre al baño de mujer Voy a lavarme las manos y volveré a salir Ok, ya vuelvo Regreso a mi siento Juni, me sonríe desde la mesa Se ríe, parece que mismo me sube con su teléfono ¿Deberías leer eso, Azri? Un mensaje sin leer Dos archivos adjuntos Deslistado, descartando notificación Diablos ¿Le gusta, Azri? ¡A la madre los ojos! ¡No! No puedo cargarlo Creo que me quedé sin datos Oh, bueno Deberías revisarlo cuando llegues a casa ¿Estás segura de que te encantará? Natsuki regresa a la mesa Seguida de Mónica que tiene un bolso de mano ¿Sabes? Debo irme Tengo que terminar las cosas para el club mañana Fue agradable verlos a todos Mónica sale por la puerta presuradamente No huyas, cobarde No saliste aquí Nos dejaste morir Ven acá, cobarde Pensándolo bien Pensando en lo mismo También debería irme Natsuki Iré a casa contigo Espera, Arriel No tienes que perder tu tiempo Puedo caminar a casa con Natsuki No, en serio Estoy yendo bien con Arriel ¿Eh? Hablaremos contigo el lunes, Yuri Ah Yuri La puta madre Ah Natsuki y yo salimos del café Dejando a Yuri sola en la mesa Yo voy a dejar de confundir los nombres Con nuestra casa a la vista Nuestra casa Por cierto Disminuimos la velocidad en un punto normal Arriel ¿Sí? Eres muy bueno manejando este tipo de cosas ¿A qué te refieres? Bueno Primero hablando con Sayori ¿Ahora Yuri? Tú sabes que Sayori estaba enamorada de ti, ¿verdad? Sí Ella me lo dijo ¿En serio? Sí Te diré lo que le dije No es que no la quiera Es que es únicamente como amigos Considerando especialmente que ella me enamora de ti Natsuki Para de caminar ¿Lo dices en serio? Sí Te amo Natsuki envuelve su brazo alrededor de mí Mientras seguimos caminando También te amo, Arriel Después de un rato caminando Llegamos a casa Natsuki sube las escaleras dejándome en el pasillo Me quedo mirando el espejo ociosamente Me quedo así por un rato Ey Arriel ¿Hay alguien ahí? Natsuki mueve su brazo en frente a mi cara Lo siento Natsuki Estaba pensando Está bien, Arriel No puedo culparte Hoy fue una locura ¿Sabes? Nos vemos muy lindos juntos Envolve mi brazo alrededor de Natsuki Vemos el espejo por un momento ¿Tienes tu teléfono contigo? Sí, ¿por qué? Deberíamos tomarnos una foto ¿En serio? ¿En serio nos vemos bien juntos? Lindos incluso Lindos, ¿eh? ¿Qué pasó de no soy linda? ¿Eh? Ah, eso no cuenta Estaba hablando de nosotros juntos, tonto Buscando mi bolsillo Agarro mi teléfono para tomar una foto rápido Natsuki ya está posando Tómate tu tiempo Solo un segundo, lo siento Ahí está Natsuki me mira asintiendo con entusiasmo Unos cuantos flashings Y salieron las fotos Inmediatamente me arrebata el teléfono Para ver cómo quedaron Esta está muy borrosa Voy a borrarla Pero Esta me gusta Me enseña el teléfono No puedo evitar aceptarlas Perfecta En realidad Esa sí Está genial Toma mi mano Y me saca del baño Salta al sofá Y yo la sigo Le quito el teléfono de la mano Apagándolo ¿Quieres ver algo? O quizás Que tensión mente Le doy una sugerencia Una sugerente de sonrisa Ella la ignora Podríamos coser las galletas Uh, eso suele reabrir En realidad Asriel Saca tu mente del caño Tonto Natsuki se levanta Y va a la cocina Su voz se hace Con la sala Asriel ¿Nos quedamos sin huevos? Ah, no estoy seguro ¿Revesaste en la parte posterior? Sí, no los veo Natsuki jadea Volviendo al sofá Mucho para cocinar Bueno Tengo la mejor idea Ni siquiera Iba a sugerir El parque Natsuki Vamos ¿En serio pensaste Que iba a seguir? Bueno Lo sugeriste la primera vez Sí Pero eso fue una sugerencia Ya Natsuki se detiene por un momento Insegurado de cómo responder Ok, entiendo Bien, te diré que ¿Por qué no pedimos algo? Sí, supongo que podríamos hacer eso Entonces ¿Dónde quieres pedir? No sé Supongo que tienes algo en mente En realidad no Jeje Pero eso no es una sugerencia Te eliges Pizza Claro Pero si pides un postre Para nosotros también Bien Usando mi teléfono Rápidamente hago el pedido en línea Encendiendo la televisión Voy al baño Vuelvo enseguida Vale Recojo mi teléfono de la mesa Y me dirijo hacia el piso de arriba Ahora sí muchachos Veamos El suculento pack Que nos ha enviado Yuri Entro al baño Y cierro la puerta Tengo que ver Qué más me ha enviado Yuri La curiosidad toma su curso Natsuki ya está muy molesta en el café No puedo dejar que vea estas también Ahora la conversación con Yuri Hay un total de 7 imágenes de ella Ajá Ya, ya, ya Nos envió el pack completo chicos La de ella con el corazón dibujado de sangre Ah, era sangre Pensé que era un marcador Ahora sí Ya me estoy informando Sus iniciales en mi brazo Espera ¿Qué? Por eso Yuri revisó mi bolso Está muy sangriento Con cautela sigo desplazando Por las imágenes En la siguiente está usando Una camisa desabotonada Vámonos No Está sentada en su cama Con mi lápiz en su boca Ah, chico Esta chica está enferma No puedo detenerme ahora Ahora sí puede Ahora no puedo detenerme ahora Qué casualidad Sigo deslizando Creo que me voy a enfermar Mi cara está completamente roja Mierda Tiro de la cadena Y salpico un poco de agua en mi cara Y vuelvo a bajar las escaleras Mientras entro a la sala Apago mi teléfono completamente Justo al sentarme Suena un toque en la puerta Yay Respondo a la puerta Apagando por nuestra comida Y regreso al sofá Coloca la comida en la mesa Es una grande pizza Con pepperoni Con papas fritas a un lado Y salsa de cebolla y ajo Qué rico Natsuki ya está comiendo Habiendo mojado el borde De su primer corte en salsa Y tomando un bocado Gracias, Asriel Me da un beso en la mejilla Acompañado de una mota de salsa Lo siento Natsuki se inclina Y lambe mi mejilla Ahora estamos a mano Claro Sintiendo la sangre correr por mi cara Una vez más Te sonrojas muy rápido Ey Nadie eres tú Ah, ahora soy yo Pongo mi mano en su muslo Deslizándola muy ligeramente Ahí estás Las mejillas de Natsuki Se sonrojan como una decoración De navidad Y mueve su mano de mi pierna Colocando un cojín entre nosotros Eso no prueba nada Tonto No deberías tirar piedras Si vives en una casa de cristal Tomo un bocado de mi pizza Sugiriendo Suprimiendo las ganas de reír Natsuki promete Sutilmente su puesto original A mi lado Nos sentamos por un rato Intercambiando rebanadas de pizza Mientras vemos la televisión No siempre tienes que estar En lo cierto ave ¿Sabes? No puedo evitar Seca una sonrisa Bueno A veces lo haces fácil Sé que se supone Que significa eso Soy una profesional No lo olvides Esta ave de Natsuki Lo que tú digas Le doy un guiño Parece que quiere decir algo Pero se muerde la lengua En cambio Nos dirigimos nuestra atención A la TV Y mientras comemos Oh ¿Acabaste con eso? Sí Estoy llena Llevo el plato de Natsuki Y el mío Y los llevo a la cocina Casi lo olvido Me agacho Y abro mi bolso Revelando las botellas de vino Tomo una Y la coloco en la mesa Colocando el resto En la nevera Eso es lo que se hace Con el vino ¿Cierto? En fin Me asomo para ver En la sala por un momento Natsuki está concentrada En el programa Rebusco en mis cajones Encontrando Eh Tratando de encontrar Algo con que abrirla ¿Todo está bien? Sí Solo dame un segundo En la parte posterior Del cajón En los cubiertos Encuentro un sacacorchos Busco una forma Para abrir la botella Lo más silenciosamente posible Para asegurar Que el corcho No haga el sonido Del Envuelvo una toalla Alrededor de la boca De la botella Mientras lo agito Éxito Tomo dos vasos De la alacena Escondiendo la botella Atrás de mí Eh Natsuki Tengo una cosita Para ti ¿Ah? Revela la botella Y sus ojos se iluminan Ah serial Debes conocer tu vino Recuerdo cuando Él me trajo eso Tenía que ser importado Costoso ¿No? Asiente furiosamente Oh bueno Eso es una pena Me siento en el sofá De nuevo Y nos servimos un vaso Dame eso Envuelvo mi brazo Alrededor de Natsuki Mientras disfrutamos del vino Personalmente No me gusta Tanto como esperaba Sabe un poco amargo De todas formas Natsuki parece Estarlo disfrutando Seguro que con el tiempo Acabará gustándome ¿Cómo conseguiste esto exactamente? Iba pasando por tu casa Y bueno Sale del autobús Y entré Después de conseguir tus cosas Revise el sótano No estoy muy seguro De por qué Pero vale la pena Supongo Sé que ya lo dije Asriel Pero gracias Por todo Natsuki coloca su vaso En la mesa Y me abraza Haces todo mejor Tú también Natsuki Nos quedamos así Por un momento Natsuki se aparta Y termina su vaso Y yo hago lo mismo ¿Te importa si me sirve otro? Claro ¿Me sirve otro vaso? Me reclio en el sofá Una vez más A la madre ¿Qué fue eso? Alguien está golpeando Muy fuertemente la Ah Perdido sueño Nátame Alguien está golpeando Muy fuerte la puerta Natsuki se asusta Derramando la botella De vino en la mesa Se acurruca en posición Fetal en el sofá La madre Está traumatizada Esta pobre chica Los golpes también Me sorprendieron Pero su reacción Fue de puro terror Me pregunto por qué El nondillo Impreso en la puerta De su habitación No es de extrañar Natsuki Natsuki no me mira a los ojos Se ve avergonzada Y no puedo evitar Sentir mi mal Vuelvo enseguida ¿Vale? Dejo a Natsuki En el sofá Dirigiéndome a la entrada Miro a través de la medalla ¿Quién es ese? A la madre No Que sea la gente Estoy muerto Es tarde No puedo distinguir Quien es Otros golpes duros Suenan en mi casa Puedo escuchar A Natsuki Yorikiando Pobrecita Ella está sufriendo Doblo el cerrojo Pero dejo la cadena Por si acaso ¿Hola? Hola ¿Sayori? ¿Qué es ese olor? ¿Qué olor? En tu respiración Huele como a vino No sé Yo sé que la tienes aquí Pero así que voy a hacer esto rápido Pero Solo quería que supieras Que me recetaron algunos medicamentos Que deberían ayudarme Con mis nubes de lluvia Entonces ya no tienes que preocuparte Más por mí Sé que es lo que querías Sayori No es así Sayori Natsuki se asoma Por el borde de la puerta Sayori Hey Me alegra que estés bien ¿Cómo te estás? Natsuki Vine a hablar con Asriel Sobre algo serio ¿Podemos tener algo De privacidad por favor? Oh Bueno Está bien Supongo que regalaré Ese desastre mientras Ustedes hablan Natsuki tomó una toalla En la cocina Y vuelve a la sala Una vez más Me sorprende Que haya tomado La Tomada De Sayori También Tan simplemente No quiere hacerla molestar Entonces ¿Qué es? Asriel Desde que me he puesto Medicación He estado pensando Mucho más claro De lo normal Y bueno Creo que deberías Romper con Natsuki ¿Me estás pidiendo Que qué cosa Para qué? ¿Me estás pidiendo Que rompa Con esa chica? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo te quería Primero Y porque me dejaste De lado ¿Es en serio? Pensé que tenía Una mejor excusa Porque me Porque yo te quería Primero Y me dejaste De lado Me sonó A más o menos De Porque se me da La pinche gana Y porque digo Así más o menos Me sonó En la cabeza Pero no Porque yo te quería Primero Eso que No es justo Nada en la vida Es justa No te preocupes Todo lo que necesito Es verte feliz Patrañas Y ahora que las cosas Se están poniendo mejor Creo que puedo hacer eso Sayori Sabes que no puedo ¿Por qué no? ¿Qué tiene ella Que no? Que yo no Autoestima Bueno No puedo evitar Decir que no se quieren Matar las dos Pero perdida Ella tenía sus razones Es porque me encontraste Con una cuerda En la mano Punta de morir ¿Sabía que iba a decir Esa estupidez? Pues porque realmente Me odias Como siempre pensé Dame una razón Asriel Porque no me voy Hasta que lo hagas Maldita sea Sayori Siempre has sido Mi mejor amiga Por años Sé que esto Te va a doler Pero eso es Lo único Que hemos sido Siempre ¿No crees Que si llevamos Nuestros sentimientos A eso Reunaremos Lo que tenemos? No No quiero Reunar la amistad Más larga Que tengo Con una relación Con otra persona Te tienes que entender ¿Verdad? Sayori Se limpia las lágrimas De sus mejillas Mi pecho se siente Como si estuviera En un vicio Sayori Significas el mundo Para mí Pero no estoy dispuesto A arriesgarte A perder por eso Sayori Di algo Sayori se aleja De mí Dando un paso Fuera del porche Espera Agarro su brazo Y la detengo Déjame ir Aún no Solo déjame ir Asriel Tengo mi respuesta No he terminado Sayori Se resiste por unos momentos Pero finalmente cediendo Sayori Eres mi mejor amiga Has cambiado mucho En mi vida Desde que te conocí Todos mis recuerdos Te involucran Cada cumpleaños Cada navidad Cada verano El club Todo Sayori No quiero mentirte Es por eso Que te voy a decir esto ahora Voy a hablarte Con total sinceridad Te amo Pero No en la forma En la que tú me amas Es platónico ¿Y por qué dijo te amo? No sería más o menos Eso Aunque es la forma Más útil de decir que no ¿Por qué es tan difícil esto? No Ella busca en su bolsillo Y traga dos pequeñas cápsulas ¿Se supone que debes tomarlas ahora? Sí Eran paradas un par de horas Lo siento No puedo pensar con claridad Inclina su mano Hacia la puerta Para apoyarse Sayori Estás bien No No estoy una mierda bien Asriel Te amo mucho Pero Pero Respirando Como que Me das asco Me voy a casa No protesto A cambio La miro en silencio Como se va por la calle Se su casa y cierra la puerta Sin decir nada Vuelvo a entrar a mi casa Natsuki me está esperando Entonces ¿Qué fue eso? Podía escuchar Gritos aquí Solo estaba molesta Porque no la amaba Quería que rompiera contigo Natsuki agita su cabeza Con el brazo de vino En la mano de Me siento un poco mal Porque no es su culpa Pero Ella no puede exigirte Que rompas conmigo Porque ella te quiere No es justo Intentarlo Y arruinar nuestra relación Así Lo sé Bueno Hay buenas noticias Por lo menos ¿Qué son? Bueno Salió al hospital ayer Le recetaron Algunas pastillas Bueno Eso está bien Espero que le ayuden Sé Sé que fui Grossera con Sayori Antes Pero Pero Si me preocupo Por ella ¿Sabes? No tenía ninguna duda Nat Supongo que estabas Probablemente sorprendida Por eso Espera ¿Acabas de llamarme Nat? Sí Le doy una débil sonrisa Mi cabeza está nadando La bebida está empezando a hacer efecto Me Me gusta Jeje ¿Te gusta? Sí Se ríe un poco más No puedo evitar unirme Apenas puedo estar de pie Siento como si Como si pudiera desmayarme En cualquier momento Ni siquiera sé si es tan tarde De todas formas Necesito dormir Ah ¿Quieres ir a la cama ahora? Bueno Es un poco tarde Pero estaría feliz de Ya sabes Oh Quise ir a la cama literalmente Tonta ¿Qué voz desadera tengo? No tiene sus ojos fijos en mí A su maria Son dos horas Bueno Yo no Oh Claro Si te referías A eso Me encantaría Dejando caer el vaso al piso Piadosamente No se rompe Ella me arrastra Ella me agarra de la mano Y prácticamente Me está arrastrándome Por las escaleras Está chica Está Le tenía ganas Una vez más Que estamos en mi habitación Me abraza Y lleva sus labios a los niños Apenas puedo verla Pero no me importa Paramos un momento Solo para quitarme mi playera No me jodas ¿Por qué este tipo de imágenes? Colasamos en la cama juntos Todavía ferozmente besándonos Domingo Qué bueno Qué pasó La luz del sol Entrando por las persianas Me obliga a despertar La luz cama a mis ojos Mareado Me libero Suavemente los abrazos De Natsuki Mirando el reloj Me da cuenta Que es casi mediodía Me levanto de la cama Ponendome los boxers Y un par de jeans frescos Salgo de la habitación Lo más silenciosa posible Bajando las escaleras Escucho un débil golpe En la puerta Voy hacia ella Mirando por la perilla Veo a un mensajero Caminando su ocio Que no me entra No recuerdo haber pedido nada Abro la puerta Y veo la pequeña caja Que me dejó La llevo a la cocina Especinando la etiqueta Es de mi madre No he recibido nada De ella en años Apenas es capaz De responder mis llamadas O mensajes Aunque tener la casa Para mí es bastante agradable Desearía que no se hubiera mudado Al otro lado del país Para trabajar Moviéndome al mostrador Comienzo a hervir Una taza de café Tomo un cuchillo Y el cajón Y corto el papel Corté la cinta Que sostenía el plástico De burbuja Cerrando Revelando Un nuevo Un reloj Nuevo de aspecto costoso Pinches autos Como los odio Apartando el cuchillo Veo que hay una nota Dentro de la caja Hijo Sé que ha pasado un tiempo Desde que hemos hablado Y me disculpo por eso Tu padre y yo Hemos sido promovidos En nuestras empresas Ahora nuestros horarios Son mucho más estrictos Lo que significa Que he sido totalmente Incapaz de devolver Tus llamadas Encima de esto Nuestras promociones Han hecho que nuestras posiciones Aquí sean permanentes Mientras estamos fueras Ahora será tu responsabilidad Cuidar de la casa Espero y tengas la oportunidad De visitarnos Cuando el año escolar acabe Extrañamos hablar contigo Y aunque estoy seguro De que esto será muy tarde Hablé con la mamá de Sayori Sobre lo que pasó hoy Lamento muchísimo Que tengas que ver Lo que hiciste Pero estamos muy orgullosos De por ti De como lo manejaste Así que considera esto Un regalo De tu padre y mío Espero hablar contigo pronto Con amor Mamá y papá Así que mis padres Están al otro lado del país Y me dejaron la casa Para mí solo Qué lindo Genial Yo estaría feliz Aunque no Bueno, sí Yo siempre prefiero vivir solo Me pregunto Cómo reaccionaría Si les dijera Que Natsuki Está viviendo conmigo ¿A quién bromeo? Estarán felices De que tengo novia Remuevo las cajas De su empaque Me encuentro Con un pequeño paquete verde Débilmente abro la tapa El resplandor Es casi cegador Me reclino en la silla Mirando el reluciente reloj Oh, wow Barrio ¿Eh? ¿De quién es? Mis padres Wow Natsuki no puede sacar Los ojos de la caja No puede culpar La caja dorada Y su banda Son suficientes Para atrever a cualquiera Cierro la caja Con cuidado Mientras Natsuki Nos sirve café Se une la mesa conmigo Gentilmente colocando La taza delante de mí Gracias Natsuki 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 asienta Y toma un sorbo de la taza Entonces tus padres Te envían regalos Tan elegantes No como este Pero fueron promovidos Supongo De todas formas ¿Dónde están? Bueno Tuvieron que mudarse Por sus trabajos El año pasado Están bien con dejarme Quedarme aquí Hasta que haya terminado La preparatoria Después de eso Básicamente tengo que Conseguir un trabajo Lo antes posible Por ahora sin embargo Han establecido Una asignación semanal Que se me transfiere a mí Solo por comestibles Y otras cosas No es nada demasiado locos Pero es lo suficiente Para no estar hambriento Supongo Uy Ya sé las miradas A donde quiso llegar En pocas palabras Le dije Tengo poco dinero Para comestibles Y ya Del verbo No me pidas mucho Mientras esas palabras Salen de mi boca Me doy cuenta De lo que acabo de decir Mierda Natsuki se retuerce Un poco insuficiente Pero no se parece molestar Sí Lo supuse No sé lo que hace Lo que hace él Por lo general Se iba antes de que yo Despertara para ir a la escuela Algo raro Ni siquiera sabiendo Dónde viene el dinero No quiero Que No quiero Que te No quiero tener que Detenerme en este tema Por mucho tiempo Después de todo Estaba en el café No estaba muy lejos de aquí Y los pasteles eran deliciosos Estaba pensando Que podríamos Volver al café Me gustó mucho el lugar Parecía que a ti también Te gustó Sí Fue muy agradable Si olvidas todo Lo de Yuri ¿Quieres ir a prepararte? Jeje Claro Natsuki inmediatamente Se levanta de su silla Y sube al piso de arriba No puedo evitar reírme Es realmente adorable Llevo unos trastazos al fregador Y espero que Natsuki regrese Está en el baño Probablemente arreglándose el cabello o algo Me pongo una camisa Y unos pantalones nuevos Las calles son Están notablemente vacías Incluso para hacer un domingo Abro la puerta del café Dejando a Natsuki Entrar al edificio Con una expresión De la ira absoluta Pitada en su cara Las mujeres Soy interrumpido Por un golpe en el hombro Oh ¿Qué demonios? Natsuki muestra una sonrisa rápida Guiñándome el ojo Desde el interior del edificio Sacudo la cabeza Mientras tanto Si yo voy a buscar una mesa Tú puedes ir a ordenar Sí, sí Oh, Astrid ¿Podrías pedirme un par De esos pasteles De los que pedí ya? Me gustaron mucho Ok, claro ¿Algo más? Quizás una bebida también Algo dulce Natsuki se siente Cerca de la parte Posterior del café Pido para los dos El mismo pastel A pesar de todo Toma un ciento Toma un ciento En la edad opuesta Entonces ¿No dijiste que Haz un par de noches Salías a comprar Nuevo volumen De Parfit Gears? ¿El último? ¿Es un poco Gágaro o no? Bueno, sí Supongo Asumía que tenía Lo suficiente Para comprarlo Ya sabes Con el reloj Tus padres Sí, tengo lo suficiente ¿Sabes? Solo tengo que tener cuidado En cómo lo Natsuki se burla Borlónamente Sacásticamente Estoy cansado de leer Estás cansado de leer Conmigo, ¿verdad? ¿Qué? No Es un poco Solo soy un poco Cuidadoso De cómo gasto mi dinero Es todo Nunca se sabe Cuándo podría necesitarlo Además, ni siquiera Hemos llegado a la mitad Del set que tenemos No estoy apurado En comprarlo ahora Probablemente Será Hasta la Será otra semana De que terminamos Ese volumen Eh, supongo Pero lo compraré ¿Lo prometes? Lo prometo El barista nos llama Para nuestros pedidos Dame un segundo Saliendo del puesto Me dirijo Al mostrador Donde el barista Está ocupando Teniendo a alguien más Ha dejado Dos platos pequeños Con un pastel En cada uno Del mostrador El jugo Está al lado de ellos Viendo que todavía No he pagado Dejo una nota Que cubre La factura En nuestro lugar De orden Tomo los platos Con la mano Y el vaso Con la otra Mientras regreso Natsuki Inmediatamente Toma su pastel Amo estas cosas ¿Y qué creen? Lo guardaremos Hasta aquí Aunque ya van Para 40 minutos Que estoy grabando Este episodio Y siendo sinceros Me va a tomar Un bastante rato Editarlo Bueno Pues Si pareció Bastante divertido Esta parte del mod Aunque se puso En un giro Muy desagradable Cuando vemos La pelea De Yuri Con Mónica Y inmediatamente A los 2-3 minutos Aparece esta chica Con un mensaje De puedo verte Eso si me asustó De no, 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 no Que te jodan Pero fuera de eso Este protagonista Es bastante bueno Para manejar Las cosas Bueno Los despide Amigos Hasta pronto